Como actor participó en Hamlet de William Shakespeare en el Teatro CCC, en Conversaciones después de un entierro de Yasmina Recha en el Teatro Broadway, en Codicia de David Mamet en el Teatro Liceo, en Visitando al Sr. Green de Jeff Barron en el Teatro Multiteatro, en De Pies y Manos de Tito Cosa en el Teatro del Pueblo. Como director participó en Don Juan de Moliere en el Teatro Metropolitán, Matar el Pensamiento en el Teatro Portón de Sánchez y la Coordinación Teatral de Glorias Porteñas, en el Teatro Boral San Martín y gira por distintas ciudades de España. Su actividad como actor en la televisión argentina viene siendo muy intensa participando en una veintena de programas entre los que se destacan Mujeres de Nadie, Mujeres Asesinas, Padre Coraje, Simuladores, La Mujer del Presidente. Son de Diez y Otros. Además trabajó en diversas películas como Las Cosas del Querer 2, La Vida según Muriel, Líneas de Teléfono, Espérame Mucho, entre otras.